¡Llovió bastante, pero se jugó igual! Buen drenaje, 2.568 espectadores para este primer partido de Portomón. Por esta etapa dirigió Salvador Imperatore. En el minuto 32, un buen gol de Claudio Figueroa, venciendo a Marcelo Reyes. El pase a la izquierda, Bustos y Claudio Figueroa. 1-0 terminó, finalizó el primer periodo. En la segunda etapa intentó algo más Portomón. Junión Española, con el expediente vigente del contragolpe, intentó una y otra vez. Como en esta jugada, cuando Alejandro Bernal recibió de Bustos y anota el 2-0. Corría el minuto 27 del segundo periodo. Aseguraba a Unión Española un cómodo marcador. Tomando en consideración que el próximo compromiso es precisamente por base frente al mismo equipo de Portomón. Parece que hacía rato que no llegaba Unión Española porque había hasta pajaritos en el área allí. Se vieron pasar, ¿no? En el minuto 44 viene la recuperación y la salida explosiva del equipo. Valenzuela para Vega y este para Bernal. Y 3-0 el marcador. Triunfo, claro, categórico, indiscutible de Unión Española. Jugará en el Estadio Santa Laura en la semana entrante frente a Portomón. Que tendrá que dejar las hermosas zonas costeras para llegar a la capital. En esta campaña hemos tenido oportunidad de jugar especialmente con equipos de primero, donde nos hemos desenvuelto bastante bien. Quiero ser que ha sido bastante bueno. O sea, a pesar de que algunos equipos en algún momento hicieron formaciones de emergencia, creo que ha sido un campeonato interesante y se ha visto muchos goles, que siempre va a ser positivo para el fútbol y para la gente que va a la hora de espectáculo.